¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora les traigo un video bastante genial. Lo que va a pasar en este reto de Minecraft es que cada vez que nosotros nos hagamos daño, nuestro inventario se va a multiplicar. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado para que eso no pase y la PC no termine explotando. Porque así tenga una buena PC, el hecho de que haya tantos ítems en el suelo, hace que el server se termine laggeando. Pero en fin, espero que apoyen ese tipo de reto. Ya saben que si les gusta, dejen su like, suscríbanse para más videos como esto. Y bueno, eso. Recuerden que también tengo TikTok, pueden ir a seguirme, está en la descripción. Y hago directos todos los días por Twitch, que también estará en la descripción. También siganme en Instagram, en la descripción. En fin, no los molesto más y los dejo con el video. Bye bye. Dejen su like y suscríbanse. Bueno, vamos a empezar... Uy, vamos a empezar este reto. Yo justamente he estado diciendo que vamos a empezar este reto. Y tengo un creeper aquí al ladito. Como ya sabrán, pues lo que debemos hacer es ahorita buscar madera, las cosas más rápidas. ¿Por qué hay un creeper tan cerca? ¿Hola? ¿Por qué tan rápido me quieres hacer daño? A ver, si me das un poquito de daño... Ok, no me dio un poquito de daño. Quería que me dé un poquito de daño porque como ya saben... Miren, miren, les voy a enseñar. Esto está bastante genial. A ver, ya agarramos un poco de madera. Exactamente. Y ahora que agarramos un poquito de madera... ¿Y si agarramos? Ok. ¿Y si te pego yo a ti? ¿Y si te pego yo a ti hasta que acabes sufriendo vilmente? A ver, vaca, por favor, dame lo que tienes ahí. Exactamente, miren. Y si hacemos esto, tendríamos... ¿Comedia infinita? Oye, pero a ver, dame la madera. A ver, si hacemos esto, podemos tener el doble. Es que es increíble, la verdad. Es que al hacer solamente, hacernos un poquito de daño, ya tendríamos una buena cantidad de cosas. Miren, miren, miren todo lo que tenemos. Es que ahorita nos sanamos, obviamente. Es que miren cómo se duplica. Miren... Ok, ya no me voy a hacer más daño. Creo que ya no me voy a hacer más daño, pero pues ya tenemos las cosas esenciales. Ya tenemos, mejor dicho, comida. Creo que podría haber hecho esa caída un poco de piedra. Vamos a agarrar un poco de piedra y creo que agarrando ya solamente un poquito nos hacemos daño y vamos a tener muchísima piedra. Ahora, lo que va a pasar es que va a llegar un punto en que nos vamos a hacer tanto... Es que... Oye, pero espérate, si acabo con esta oveja, tendría ya lana para hacernos la cama. A ver, vamos a tratar de... Ahí está, perfecto. Y vamos a comer esto, porque si no nos vamos a terminar muriendo después de tantas caídas que nos vamos a hacer. Miren, tenemos esto. Y es que ya tenemos una cantidad enorme de comida. Miren mi inventario. O sea, yo solamente quería la piedra, pero ahora quiero que vea mi inventario. LOL. Es que ya ni si... Es increíble. Ya no necesitamos más. Ya no necesitamos absolutamente nada más. Ahora, lo que sí vamos a tener que tener... Vamos a tener mucho cuidado, chicos. Es que al tener tantas cosas, puede que nos dé un poco bastante de lag. Entonces, ya se está sintiendo el lag. Vamos a comer un poco de esto. Ya tenemos piedra suficiente. Vamos a botar el cuero que no lo necesitamos. Y vamos a hacer nuestras herramientas de piedra. Creo que ahí mismo, encontrando un poco de iron, ya tendríamos suficiente. A ver, vamos a quitar esto y quitar esto, que cuero no lo necesito de por sí. Y sí, vamos a comer carne cruda. No nos importa. Luego vemos cómo la cocinamos. De hecho, podríamos cocinar una y hacer que se... Es que hay infinidad de cosas que se podrían hacer. No sé por qué me hice esto, porque ya tenemos muchísima madera. De hecho, nos sobra madera. Así que vamos a investigar qué podemos hacer. De hecho, también tenemos para hacernos un montón de camas. Un montón de camas. De hecho, ¿saben qué vamos a hacer? Vámonos a una mina. Eso iba... Exactamente. Vámonos a una mina. No tengas daño. Madera. Eso nos va a hacer que nos dé carbón vegetal. Uy, como que sí está habiendo tremenda tormenta. Uy, miren lo que tenemos. Ok, yo creo que con esto nos hacemos un poquito de daño. Tendríamos nueve. Hacemos un... Ok, lo que se me acaba de ocurrir. Increíble. Y ya tendríamos iron para aquí. Y no sé. No sé. A ver, vámonos por aquí. Vamos a agarrar esto. Vamos a tener el carbón. Perfecto. El carbón lo necesitamos. De hecho, vamos a hacer otro horno. El carbón es necesario para nuestras antorchitas. Que si no, luego nos las vamos a ver. Vamos a cocinar aquí el iron. Perfecto. De hecho, no quiero eso. ¿Para qué leche? ¿Para qué leche? Uy, Dios mío. Qué tremendo... Qué tremendo desastre está habiendo ahí arriba. Y vamos a dejar todo esto aquí. Todo, todo, todo. Todo. Absolutamente todo. Y lo único que vamos a tener... De hecho, ni las antorchas debo tener. Porque si no... Oh, pero espérate. Las antorchas sí. Solo necesitamos un poco de antorchas. Ok, olvídenlo. Tenemos... Perfecto. Tenemos nueve. Vamos a hacer esto, chicos. Y ya se están imaginando lo que va a pasar. Creo que ya se están imaginando lo que va a pasar. ¿Y ya podemos lanzarnos? Ok, nos lanzamos. Y miren cuánto ya iron tenemos. Nos lanzamos. Uy, no. Ahí nos lanzamos mal. Nos lanzamos mal. Miren cuánta comida tenemos. Ahí está. Miren cuánta comida tenemos. Y cuánto iron tenemos. Perfecto. Vamos a hacer nuestro casco. Nuestra pechera. Ahí está. Perfecto. Y nuestras... ¿Dónde está? Bueno. No tenemos madera salta. Vamos a dejar eso allí. Lo que sea en el cofre, chicos. Porque si no, nos vamos a llenar de muchas cosas. Y nos va a dar muchísimo lag. Entonces, mejor lo dejamos ahí en el cofre. Vamos a hacernos un pico. Vamos a hacernos un hacha por si acaso. Y una espadita de iron. Hola. No me hice la espada. Uy, creo que ya está viendo lag. ¿Algún zombie o algo? Miren. Justamente hay un zombie aquí. Uff. Zombie, me vas a laggear. Zombie, me estás laggeando. Zombie, me... Dios mío. Lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar. No, 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 no. No me hagas daño. No me hagas daño. No me hagas daño. Por eso es lo que estoy diciendo yo. A esto me refiero yo cuando digo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Bueno, vamos a dejar todo ahí. No, va a dar lagge. Es que miren cuánto... Yo solo quería... Miren cuánto... Dios. Dios. Vámonos a tener mucho cuidado. Ya tenemos lo esencial y ahora nos vamos a buscar una mina. Una mina buena. Vamos a ver si encontramos diamantes. Y... Y les aviso. Luego de estar minando bastante por aquí, encontramos diamante. Y ahora este diamante, vamos a ver si por lo menos encontramos una buena cantidad. Porque recuerden que teniendo solamente nueve de diamante... Oye, tenía... ¿Hola? ¿Cuántos diamantes? Ok. Habían... Yo pensaba que iba a haber nada más tres. No les voy a mentir que yo pensé que iban a haber tres de diamante. Y ya con esto podemos hacer justamente lo que quería hacer. Vamos a tirarnos aquí. Ahí está. Lo rompemos. Perfecto. Tenemos ocho bloques más. La piedra luego... No se preocupen por la piedra que se multiplique el pico. Tampoco. Porque todo lo vamos a tener de diamante. Dios. ¿Por qué caigo mal? Vamos a tener todo de diamante. Y una vez... ¿Hola? Y una vez que tengamos todo de diamante... Mire. Perfecto. Dieciséis bloques. Es que queremos más. Yo sé que ustedes... Yo sé que ustedes quieren más. Yo quiero más porque... Ok. Treinta y dos bloques de diamante. Es que vamos a ir por el mundo con bloques de diamante. No nos importa más. Dios. Que castran... De verdad. Qué fastidio que estoy tratando de caerme. No quiero caerme acá. Uy. Sesenta y cuatro bloques de diamante. Se puede. Se puede, chicos. Vamos a hacer... Vamos a hacer una cantidad de diamante. Tanta. Tanta. Tanto diamante. Que nuestro inventario va a rebasar. Pero ya vamos a tener tanto diamante. Miren. Miren cuánto diamante. Una vez que ya multiplicas una buena cantidad de diamante... Ya cuando te caigas... Tienes casi todo el inventario lleno de diamantes. Es que miren. Ya. Ya tenemos todo el inventario de diamante. Teniendo esto de aquí... Yo creo que voy a buscar lava. Nos vamos al nether. Y vamos a ver... Cómo se nos pete en el nether. Porque sí. Se nos va a petar muchísimo en el nether. Bueno, chicos. Después de encontrar un lava lake por aquí... Vamos ya a irnos a lo que vendría a ser el nether. Pero algo que se me ocurrió luego de hacer el portal... Es que... Podríamos tener opciana infinita. ¿Saben? La rompemos y tenemos opciana infinita. Y... Es que estoy... Con muchas ganas de hacer opciana infinita. Pero siento que perderíamos el tiempo. Porque ya cuando vayamos al nether... Va a ser bastante... Bastante difícil. Y nos van a hacer muchísimo daño. Así que... Vamos al... Vamos al nether. Dios. Dios. Vamos al nether. Y la verdad es que... Estoy preparada... Para que se me laguee... Toda... Toda... Pero toda... Toda... Toda la PC. Y... La verdad... Uf... Con cuidado. Hay que bajar con cuidado. Porque... Un golpecito. Un golpecito que tengamos. Y... Y eso va a ser brutal para nosotros. Porque estoy agarrando bloques. Si puedo usar el diamante como bloque. Hola. Puedo usar el diamante como bloque. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no me deja poner...? Está habiendo muchísimo lag. Está habiendo muchísimo lag. Dios. Es que ya... ¡Ay, Dios! Ya se está laggeando. Ya se está laggeando el server. Es que ya se está laggeando el server. Miren... Miren... Miren todo esto que tenemos aquí. Es que sí. Era obvio que iba a pasar. Que el server se iba a laggear cuando tengamos... Cuando nos tengamos haciendo daño. Y es que... Acabamos igual en un bioma bastante... Bastante feo. ¡No! ¡Uf! No nos morimos, pero... El lagge... El lagge... Va a ser impresionante. Ahorita... El lagge... Miren. Es que ni siquiera se pone. Dense cuenta el lagge que está viendo. Dios. Yo creo que aquí ya nos petó la pes... Ya nos petó la pes aquí. Dios. Ya nos petó la pes... Miren, 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 miren. No podemos. No podemos. No podemos hacerlo. Nos cuesta poner esto. A ver. Y si... Y si vengo por acá rompiendo... Ok. Quiero que con romper... Si no funciona. Pero es que... Con esto... Ya... Ya se nos laggea por el hecho de... De tener esto así. Dios. Dios. El lagge... El lagge estamos teniendo. Por favor. A ver. Si agarro esto... ¿Puedo... ¿Puedo subir con esto? A ver. A ver si... Poniendo esto... Ok. Esto sí me deja. Esto sí me deja. Pero... Tengo un problema. ¡Oh, Dios mío! Es que no. Es que no tengo un problema. Tenemos muchos, chicos. Ok. Eso sí se puso. Eso no se quiere poner. Dios. No se quiere poner. A ver. Vamos a hacer esto. Vamos a soltar la mitad de cada uno. Ahí está. Para ver si esto se arregla. Haciendo así. ¡Uf! Dios. Hay mucho lagge. Hay muchísimo lagge. ¿Y saben cuál es? Uy. Por lo menos ya salimos de... De esta parte de allá. Y ya estamos por aquí. Pero... ¡Uy! ¡Miren! Justamente una... Una Netherforce. Vamos al... Vamos a... Vamos a subir a la Netherforce. Vamos a ver qué nos espera aquí. Es que... Dios. Por favor. Te puedes... ¿Puedo subir? Ok. Con los diamantes no me deja subir. Parece que no podemos irnos por el mundo con diamantes. Pero con madera sí me deja. Así que lo que voy a hacer... Va a ser hacer esto. Y vamos a tener muchos bloques ya. Parece que era el problema de los diamantes. No sé por qué no me dejaba subir. No tengo ni idea. Pero por lo menos estamos acá cerca a una Netherforce. Vamos a ver si encontramos rápidamente los blaze. Y si en el momento, en el intento, no nos morimos. Yo sé que debería irme a matar al dragón y todo eso. Pero siento que mi PC no va a aguantar. Me voy a terminar aquí quedando sin PC. Entonces, hay que tener mucho cuidado en dejar en esto. Ahí está. ¡No! ¡Uf! Me asusté. ¿Qué tenemos acá? Ok. Esto de oro también podríamos multiplicarlo. Ya lo saben. Hacemos nueve de eso. Y tenemos un montón de oro para tradear con los piglins. Que eso sería bastante bueno. Y... A ver. Ahora necesitamos... ¿Dónde están? No. No, 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 no. Un gusto. Un gusto. No, 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 que se vaya. Me voy. Me voy por aquí. Vamos a ver si por acá encontramos algún Blaze que está haciendo... Está buena la Nerf 4, pero... Pero no encontramos Blaze. Encontramos hasta verrugas para pociones y todo. Vamos acá. A ver. Ok. Aquí tenemos iron, tenemos... Es que no necesitamos nada de eso, chicos. Nada de eso. Yo lo que sería, sería bueno encontrar el esto de los Blaze y ver si podemos agarrar un poquito de Blaze, de varitas de Blaze. Mira, con una varita de Blaze ya tendríamos para todo. Direct... No, 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 no me multipliques. No me multipliques. No me multipliques del inventario, por favor. Gracias. Dios. Nos está multiplicando. Es que un mísero daño, chicos. Un mísero daño. Y ya tenemos todo bastante mal. A ver, vámonos por aquí. A ver. No estamos encontrando los Blaze. Así que yo creo que... Uf. Tenemos muchas cosas por ahí. Yo creo que voy a buscarlos y... Ah, mira. Por acá podemos bajar. Voy a buscarlos y luego cuando los tenga volvemos. Porque esto parece un laberinto... Es que estoy escuchando fuego, ¿saben? Es que me da cosita hacer un corte y ahí cuando... Literal, yo estoy segura que está tan cerca y no nos damos cuenta. Miren, está bien grande la de Air Force. Bueno, en fin. Lo veo cuando lo encuentre, ¿va, chicos? Bueno, chicos. Acabo de encontrar aquí el spawn de Blaze. Así que solo necesitamos una varita, ¿va? Una varita sin que nos hagan daño. A ver que nos... Exacto. Que nos tiren. Tratamos de matarlos sin que nos hagan nada de daño. Con mucho cuidado. Uy, spawnieron más. Uy, spawnieron más. Amigos. Ay, lo que me va a pasar. Ay, lo que me va a pasar. Bueno, ya que me hicieron daño, vamos a hacer esto ya de una vez. Dios. Dios, no veo nada. Dios, se me bullo todo. Dios mío. Necesito las antorchas aquí. Necesito las antorchas. Tenme antorchas. No hay antorchas. No. No me vas a dejar las antorchas aquí. Dios. No puedo. Rompo esto. ¿Qué? Ay, Dios mío. Dios. Ya lo rompí. No. No. Dios. No. 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 Dios mío. Dios mío. Y bueno, chicos. Luego de todo esto, yo creo que ya completamos el reto porque mi PC está a punto de explotar. Así que no se olviden de dejar su like, suscribirse para más retos así. Y es que, Dios mío. Es que tengo que borrarlo. Es que tienen que quemarse, por favor. Quémense. Quémense. Desaparezcan. Desaparezcan que mi PC se muere. No te hagas daño, mora. No te quemes más. Tú no, mora. Solo desaparece esto. Es que miren. Miren todo esto. Es que miren todo esto, chicos. Es brutal. Es brutal. En fin. Espero que dejen su like. Se suscriban. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.